Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser. Y tú añadas Señor, tu consejo Señor a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hay algo con lo que lidiamos todos los días, yo creo que desde que nacemos o tenemos movilidad, vamos entendiendo desde chicos, desde niños, es con la obediencia. En estos días nos reuníamos con mis padres, todos, la familia, mi papá nos decía, ¿qué le vas a pedir al Señor para este año? Algo espiritual. Para las cosas materiales, te preguntan, ¿qué le vas a pedir al Señor? Sacarlo, ya ha sido una libreta tipo de despensa, ¿verdad? Y tener una lista espectacular. Pero de repente te preguntan, ¿y qué le vas a pedir al Señor en lo espiritual? Y pensaba, caminando con mi esposa estos días, obediencia. ¿Qué es lo que está tocando tu corazón, ¿verdad? Cuando empezamos a analizarnos, trazarnos metas, pero en lo espiritual uno dice, Señor, esta va a ser la máxima este año. Quizá pueden ser varias cosas para animarte. El año pasado, una de las cosas que abrazamos como familia al iniciar era Filipenses 1.6. El que comenzó la buena obra se va a encargar de perfeccionar. Tranquilo. Dios tiene trato contigo, no se va a olvidar de vos. Él empezó, Él se va a encargar del terminal. Entonces, en el caminar, en el año, uno dice, Señor, yo abracé esa promesa tuya. Cuando vienen los momentos de dificultad, cuando flaqueamos, me siento fraco y brasileño, ¿verdad? Me siento débil, desanimado. Descanso en la palabra del Señor. A mediados de año, hubo otra cosa que movía acá el corazón, ¿verdad? Y decía, Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y una y otra vez. Y llegaban oportunidades para decir, Señor, esto no va a ser posible con mis fuerzas. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor traía memoria, hablar contigo mismo, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué dice la palabra ante esta situación? ¿Qué es lo que yo estoy abrazando? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que esté parado hoy acá frente a ustedes fue guiado también a través de algo. Una promesa, una palabra, una máxima que uno dice, esto el Señor puso en mi corazón, lo voy a abrazar y voy a caminar sobre eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, comentaba, ¿verdad?, con mi esposa y decía, hablar sobre otra cosa. Pero después, obediencia. Obediencia retumbaba, ¿verdad?, en la mente, en el corazón. Entonces, lidiamos todos los días con la obediencia. Vos salís de tu casa y decís, Señor, hoy te voy a obedecer, oro, te entrego, voy a caminar conforme a tu palabra, conforme ser guiado por la voz de tu Espíritu Santo, caminar conforme a tu verdad. Ok, salís, se te atraviesa luego ya alguien. Ahí en el tráfico. Parece a propósito, Señor, hoy voy a determinarme en obedecer esta cosa. Airaos, pero no pequéis. Una sola cosa nomás. Porque, Señor, lo que vos aprendés, eso es lo que pide que llevemos a la práctica. Entonces, decís, ok, voy a obedecer. Se presenta la situación. ¿Qué hago? Y viene la promesa del Señor, viene la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Y tenemos ahí la posibilidad de obedecer o desobedecer a la palabra. Desde chicos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hicieron con nosotros? ¿Qué hicieron mis padres conmigo? Enseñarme a ser obedientes. ¿Es algo fácil? Para nada. Hoy le pregunté de venida a Lucas. Cuando fueron a buscarme en la oficina y le dije, a ustedes les cuesta ser obedientes. Y les pedí permiso, le dije. ¿Puedo compartir eso? Le dije, sí, sí, no hay problema. No, tengo problema que conozcan. ¿Qué me cuesta ser obediente? ¿Me muestro vulnerable? ¿Y hasta quién me muestro vulnerable? Ante Dios. Él no tuvo vergüenza de decir, no, no tengo problema ser vulnerable contigo. Me cuesta. Tampoco que conozcan. Gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que le enseñamos? ¿Qué es lo que le enseñamos a ser obedientes? ¿Qué es lo que le enseñamos a ser obedientes? ¿Qué es lo que le enseñamos a ser obedientes? ¿Por qué lo malo no sale de manera natural? Si hay algo que aflora es el orgullo, la rebeldía, ponernos en contra y a veces inclusive adredes. Por eso mismo voy a hacer. Ejemplos en la palabra hay por montones. La obediencia encontramos desde el principio en el Génesis. Ahora, ¿qué es la obediencia? El término obediencia está relacionado con el acto de obedecer. Es decir, respetar, acatar, cumplir con la voluntad de la autoridad o del que manda. Los padres, con los hijos, a las autoridades, debemos respetar, obedecer las leyes de tránsito. El año pasado nomás, en un descuido, en ruta, van. Pasé el límite de velocidad. Le llevaba a un pastor, a una hermana de consejería, a otro. Estábamos yendo, sirviendo. ¡Oh, Dios mío! Me pasé, transgredí. Haceme la boleta. ¿Dolió? Doloroso. ¡Claro! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? Otra vez me pasó así. Y le rogué a la persona. Me humillé totalmente. Y alcancé misericordia. Pero, siempre tenemos momentos para ejercer esa obediencia. Ocasiones donde ejercer, donde ejercitar la obediencia. Con nuestros líderes. Acá veo varios líderes del grupo gareño. A nuestros pastores. Pero ese acatar, ese... Obedecer parece que chócalo. Acatar, cumplir con la voluntad de una autoridad. Y más todavía en este tiempo. Con una como visión tan libre. Hacer lo que quieras. ¿Para qué obedecer a Dios? Al hablar con la gente, te das cuenta. Cada quien por su lado. Por no obedecer a Dios. A su palabra. Destruimos relaciones. Amistades. Matrimonios. Si tan solo obedeciéramos la palabra. Ahora, ¿qué implica la obediencia? En hebreo, este término, me encanta, hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Ese oír, oír, escuchar, parece que pasa así de rápido. Sin embargo, qué importante. En Juan 14. En Juan 14.15 dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Mi palabra guarda, la obedece. Otra vez, ¿qué implica obedecer? Obediencia implica escuchar, humildad para cumplir con la voluntad de la autoridad. Me acuerdo cuando hacíamos el servicio militar, pero no el full, el que es del último año en el colegio. Y cuando te vas ahí, realmente, esa primera impresión que tenés de llegar, empezar a formar fila y que te digan, tenderse, levantarse, Dios mío, es para rebelarte. Pero te están enseñando disciplina. Era obedecer, acatar. Y una vez, recuerdo, nuestros subtenientes, estábamos trotando, trotando. Y pasaba por la entrada una señorita, conocida del teniente. Y como todos veníamos cantando, él hace un alto en el canto que hacíamos. Y empieza a hacer lo que nosotros decimos acá en el ambiente de iglesia, ¿verdad? Un cántico nuevo. Y empieza ahí a darle un cántico para la hermana. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer? Replicar. Obedecer. ¿Por qué? Porque la autoridad nos estaba diciendo. Estábamos bajo autoridad del teniente, con el pelotón. Entonces, íbamos trotando, saludando a la hermana y hasta ahí. A veces no nos gusta obedecer, pero estábamos en ese momento sujetos a autoridad. No sabemos si llegó, por lo menos, a concretar, ¿verdad? El número de teléfono. Todas esas cosas, ¿verdad? Que ustedes saben. Pero nos utilizó. Humildad para cumplir con la voluntad de una autoridad. La obediencia implica confianza. Implica fe. Porque descanso en la voluntad del que me está enviando a hacer algo. Compromiso. Le llevar a cabo una orden. Responsabilidad. Y encontramos numerosos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia acerca de la obediencia. Podemos pensar en Abraham, en Noé, el Padre de la fe, ¿verdad? Pero quisiera ir a dos ejemplos. Uno de desobediencia, uno de obediencia y el sumum de la obediencia que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 5, 8 al 9 dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Impresionante. Impresionante. Vamos a un ejemplo de desobediencia. Quizás todos conocen la historia de Saúl, el rey Saúl. Pero por ahí, si alguien no conoce, vamos a hacer una introducción. Eso podemos encontrar en Primera de Samuel, pueden marcar ahí en el capítulo 12 y vamos a ir y viniendo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Saúl, de hombro arriba sobrepasaba a todo, a cualquiera del pueblo. Eso está en Primera de Samuel 9, 2. Él era el ungido de Dios para dirigir a la nación de Israel, dispersas, en tribus. No tenían ese líder central aparte de Dios. No tenían un gobierno. En los momentos de dificultad se levantaban líderes, pero nunca consolidaban esas fuerzas para hacerle una nación fuerte, militar, para hacer contra a los adversarios. Pero ahí estaba levantando al elegido de Dios. Primera de Samuel 8, nos dice también ahí que fue pedido. Fue un clamor del pueblo que se levantara de ese rey. Antes del gobierno de Saúl, Samuel el profeta era el líder religioso de Israel, pero no rey. De hecho, Israel fue ligeramente gobernado por jueces. Sin embargo, no estaban preparados para gobernar en tiempos de guerra. Primera de Samuel 8, 5, dice así. Y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo, Samuel, y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo, atiende las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Impresionante. Impresionante. Aunque la petición del pueblo para tener ese rey no fue agradable a Samuel, Dios le permitió. El pueblo había rechazado a Dios como rey. Lo había abandonado y servido a otros dioses, como leemos acá. Dios le dijo a Samuel que ungiera a un rey. Y así como el pueblo lo había pedido, pero también que les advirtiera y mostrara cómo les tratará el rey que reinaría sobre ellos. El reinado de Saúl sobre Israel comenzó pacíficamente. Pero la paz no reinó, no duró mucho. Y ahí vienen los eventos que serán de desobediencia. Antes de eso, quizás todos se acuerdan. El evento donde el rey Saúl está a Abid, está a Goliat. Y ese enfrentamiento con los filisteos en el Valle de Ela. Aparte de ese incidente de temor e incertidumbre, Samuel fue un líder militar competente. Sin embargo, esta serie de errores graves, comenzando en 1 Samuel 13.9. Vamos a ir ahí. Empezó la decadencia. Empezó a descender el rey Saúl. 1 Samuel 13, versículo 9. Desde el 8. Saúl esperó allí siete días, de acuerdo con el plazo que Samuel había fijado. Acá el contexto se da una guerra contra los filisteos. La palabra de Samuel en el capítulo 8 dice, Espérame, vayan allá, pero espérenme. Cuando yo llegue juntos vamos a ofrecer el sacrificio, pidiendo el favor de Dios. Pero como no llegaba al pueblo, empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecerle el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle bienvenida. Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando. Y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Mijmás, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí. Y yo no he implorado por la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. ¿Te has vuelto loco? No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. Y ya lo has cogido para que reine sobre su pueblo. Ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Un mandato del Señor. Por no obedecer, estaba siendo excluido. La desobediencia no es algo para pasar así nomás. Si vamos a Génesis otra vez, Dios le estaba pidiendo obediencia a Dan y a Eva. ¿Qué consecuencias gravísimas a través de esa desobediencia? Pero también encontramos en otro pasaje. En 1 Samuel 15.3 Él decide perdonar al rey Agak junto con parte de los mejores animales. ¿Qué hizo él? Trató de encubrir su transgresión mintiéndole al profeta. Y en el fondo mintiéndole a Dios. Esta desobediencia fue la gota que colmó ese vaso. Y Dios apartaría su espíritu de Saúl. Eso podemos ver en 1 Samuel 16.14. La ruptura entre Dios y Saúl es posiblemente uno de los más tristes casos, sucesos en la Escritura. ¿Qué le dijo a Samuel? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Qué pasó? Saúl estaba esperando. Todo bien. Pero era en tiempo y forma en que Dios estableció el ofrecer holocausto para Él. En tiempo y forma. La pregunta es, ¿qué hacemos en la espera? Cuando Dios nos dice, en mi tiempo, en mi forma. Y en la espera creo que es uno de los momentos más difíciles. Porque en la espera es donde nos desesperamos. En la espera es donde queremos ayudar a Dios. Si no, pregúntale a Abraham. ¿Verdad? Una ayudita nomás para Dios. Capítulo 15 de Génesis. La promesa. Vas a tener un hijo. En el 16, si no me equivoco. Te voy a dar a mi esclava para que tengas descendencia. Esa ayuda lo que desencadenó fue brutal. Pero otra vez. Lo mismo que se ve en el principio. En el Génesis. El pecado, lo primero que hace es nos escondemos. El temor nos abruma. Y empezamos a culpar a otro. La mujer que me diste. Pero en este caso, el pueblo. Pensé que no ibas a venir. Me di cuenta que el pueblo estaba desertando. Y como tú no venías. Y en el otro pasaje que vamos a leer, menciona clarito. Es que el pueblo, me fui, me vi obligado por el pueblo. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Más ahora tu reino será, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El primer llamado de atención para Saúl. Una tarjeta amarilla. Caso. Omiso. Pero luego su desobediencia fue en aumento. Y acarrea más pecados. Podemos ver que la desobediencia, como al principio, trae esa separación, la ruptura, las consecuencias. Ese primer paso de desobediencia introdujo el pecado en la raza humana. Pero, gloria a Dios, que Jesús por su obediencia introdujo la justificación. Por eso cantábamos hace rato. Tú eres el Dios que adoramos. Su obediencia introdujo la justificación. Por la desobediencia de uno, enlutó a causa del pecado la humanidad. Y por la obediencia de Jesús se volvió a establecer la relación con nuestro Dios. Saúl tuvo ese primer llamado de atención de parte de Dios. Cuando no guardó el mandamiento de Jehová. Pero no se arrepintió. Desde el principio de su reinado, Saúl tuvo la oportunidad perfecta para hacer ese punto de referencia. Mediante el cual todos los futuros reyes podían ser evaluados. Todo lo que tenía que acceder a buscar al Señor de todo corazón. Obedecer sus mandamientos. Alinear su voluntad a la de Dios. Que se haga tu voluntad, Señor. Un corazón devoto. Quizás me va a costar. Pero yo decido hacer la voluntad de Dios. En la desesperación, como vemos acá, Saúl. Yo decido esperar y obedecerle a lo que Dios dijo. Como Él lo dijo. Primera de Samuel 15, versículo 7. En adelante. El capítulo 15 introduce así. Saúl desobedece y es desechado. Entonces Saúl lanzó todo su ejército. Sobre los amalecitas. Y los derrotó. Los persiguió. Desde Jabilá hasta Shud. Al oriente de Egipto. Y mató a filo de espada a todo el pueblo. Aunque dejó con vida a Agat. El rey de Amalec. Además de perdonar a Agat. Saúl y su gente todavía se quedaron con lo mejor de sus animales. Sus ovejas, toros, becerros engordados y carneros. Lo de poco valor lo destruyeron. Pero el Señor le dijo a Samuel. Estoy muy disgustado. Por haber hecho rey de Israel a Saúl. Pues se ha apartado de mí. Y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel oyó esto. Se llenó de pesar. Y toda la noche. Estuvo rogando al Señor por Saúl. Al amanecer se levantó y fue a buscar a Saúl. Y le avisaron que había estado en Carmel. Donde había levantado un monumento. Pero que se había regresado a Gilgal. ¿Cuál fue la orden? La orden del Señor encontramos ahí en el versículo 3. Así que ve y arrasa. Arrasa de la tierra. Todo. Cuando se encuentra con Samuel. Le dice que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió. Entonces. ¿Qué son esos válidos de ovejas? Y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos. Y Saúl le respondió. Esos son animales. Fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida lo mejor. Para sacrificarlas. Al Señor tu Dios. Todo lo demás. Fue destruido. Pero no fue obediente. Samuel le dijo. Escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Samuel añadió. ¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión cuando te dijo ve y destruye por completo. Entonces. ¿Por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor? Sino que has traído contigo lo que quitaste a tus enemigos. A los ojos del Señor has hecho mal. Pero Saúl le respondió. Yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas. Y como prueba he traído a Agad su rey. Versículo 21. Interesantísimo. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas. Trasladando. Fue el pueblo. Fue el pueblo quien tomó. ¿Acaso no era él el rey? Quien ejercía autoridad. Y con el mandato divino. Hacer cumplir la misión. Samuel le contestó. ¿Crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a tus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Más que holocaustos, más que rituales, más que formas, acá es muy fácil venir y ofrecerle un holocausto. Pero más que holocaustos, el Señor pide obediencia. Y obediencia al salir de estas cuatro paredes. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como el rey de Israel. Y otra vez dice, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones. Parecía que estaba arrepintiéndose, pero no era un verdadero arrepentimiento. Samuel se dispuso a retirarse de su presencia, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo y el manto se rasgó. Estoy en versículo 27, capítulo 15. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. Y le dice otra vez, y Saúl respondió, reconozco que he pecado. Por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos. Es cierto, Pequé, pero honrame con tu presencia delante de los líderes. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, obedecer es mejor, obedecer es mejor. ¿Cuesta? Sí. ¿A veces duele? Duele. ¿Obedecer a Dios a veces te puede sacar de tu comodidad? Sí. Cristo lo sabe. Le costó. Fue a la muerte de cruz. Fue obediente hasta la cruz, como dicen filipenses. Se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Te cuesta obedecer? A mí también me cuesta obedecer. La palabra de Dios nos dice que seamos obedientes. Vamos a llegar a Cristo porque en Cristo está la esperanza. Pero esto es un ejemplo de desobediencia. Un ejemplo de obediencia que encontramos en la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, es Naamán. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, ¿quién era Naamán? Naamán era un general de ejército del rey de Siria. Un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él ganaba batallas. Era un guerrero valiente. Pero Naamán era leproso. Un día, dice en capítulo 2, una jovencita israelita que vivía, fue llevada a cautiverio y vivía en la casa de Naamán, trabajando con la señora de Naamán, con la esposa de Naamán, le dijo a su señora, Si mi señora acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, Naamán agarra la palabra, se va junto al rey de Siria y le dice, esto me dijo la muchacha que está conmigo en casa. Ahí luego tenemos un paréntesis impresionante. Una chica que fue criada conforme a la palabra, que supo guardar en su corazón los mandamientos del Señor, aún en medio de su situación, se acordaba y tuvo la valentía de decirle a su jefa, Dios puede sanar a Naamán de su lepra. Si mi señor acudiera al profeta, él lo sanaría. Pues ve a ver al profeta, le dice el rey, yo le enviaré cartas al rey para que te reciba. O sea, era importante también para el rey de Sirio que le reciban y que él pueda ser sanado. ¿Por qué? Porque era un guerrero, era un valiente, era el de la élite de los militares. Entonces él se pone en marcha, llevando consigo 30 mil monedas de plata, 6 mil monedas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, él iba con todo. Yo voy a tener esa sanidad. Voy a pagar lo que cueste. Voy a entregar. Y llevó consigo la carta que decía mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo capaz de dar la vida y de quitarla para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el profeta, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Reja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo. Y aquí está un encuentro espectacular. Naamán fue a ver a Eliseo. Llega frente a la casa de Naamán. El guerrero, el William Wallace. El corazón valiente. Llegando a la casa con todo. Me imagino que habrá llevado gente, súbditos también ahí, soldados. Estaba llevando un botín impresionante para entregar. ¿Cómo voy a ser recibido? Seguro dijo por el profeta. Tenía él en su mente ya imaginando cómo iba a ser. Se detuvo frente a la casa con sus caballos, con su carro de guerra. Entonces, Eliseo mandó un mensajero para que le dijera. Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como antes era. Y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía. ¿Cómo? ¿Algo tan simple? Yo me imaginaba, no sé, agarrar, matar cien animales para ofrecer una ofrenda. Mil. No le iba a sorprender. ¿Pero algo tan simple? Yo pensaba, decía él, que ese profeta saldría a verme. Porque yo soy... Pero no le prestó atención. De entrada, luego ya, ninguneado. Alguien que estaba acostumbrado a recibir honores. Pero cuando fue juntada, la persona que iba a hablar de parte de Dios, ni siquiera salió a recibirle. Pero envidió, le dio una orden. Ve y haz esto. Una orden simple. Él pensó que saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios. Dios, luego alzaría la mano, tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. Tenía toda la historia, tenía todo en su mente ya establecido ahí. Yo voy a hacerlo así, seguro va, esta va a ser la forma. Pero no fue como él estaba pensando. Dios tenía otros planes. De otra manera. Y decía él, ¿acaso en mi pueblo, acaso en mi zona, acaso no hay mejores ríos que acá en el Jordán? Se enojó, se fue. Se pichó. Y muy enojado se fue. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante. Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, no te iba a sorprender. Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio, anda a hacerlo. Nahamán fue al Jordán y se zambulló siete veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces, él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios. Y una vez delante de él dijo, Por favor, acepten algún presente. El punto es, Encontró su sanidad por la obediencia, un acto de fe y también encontró al Dios verdadero. Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra. Sus criados se le acercaron y le abraron. Gracias a Dios por aquellos fieles, ¿verdad? Subordinados que a veces nos hacen entrar en razón. Eso que te dijo Dios. No puede ser así de simple. No puede ser solamente una oración. No te pasó muchas veces que hay un problema tan grande y lo último que te acordás es orar. Siendo que lo primero hubiera sido, Señor, voy a obedecerte. Esto dice tu palabra. Es un acto de fe. Naamán fue y se zambulló. Se zambulló. La palabra y el término que menciona en la Biblia es se fue y se tiró como a una piscina que vas a llegar. Se zambulló. Creyó tanto en la palabra del profeta que entró en razón. Spurgeon dijo, vio a Naamán atacado por dos enemigos. El yo orgulloso, quien internamente demandaba que Eliseo saliera a verlo. Y el mal cuestionar, quien cuestionaba por qué debía lavarse en el Jordán cuando tenía mejores ríos en su tierra. Naamán superó a estos dos enemigos e hizo lo que Dios le pidió hacer. Dos cosas con las que lidiamos. Con el orgullo, con la queja, pero obedeció. Y o a la obediencia trae bendición. Cuando disponemos en nuestro corazón obedecer, el Señor obra a nuestro favor. Recuerdo un día cuando estábamos, bueno, yo estaba haciendo un trabajo aparte y era en la aduana haciendo un trámite, era retirar un vehículo para otra persona y al día antes de ir hasta ahí ya llegaba el requisito para la liberación. Fue hace unos años y recuerdo que ese era un miércoles estábamos en otra iglesia visitando, era un encuentro y le dije Señor, no sé cómo, no sé cómo una sola cosa quiero hacer, obedecerte, no quiero hacer. Antes, sin problema, ¿dónde hay que aceitar? Y a veces el tener esa característica, no, este consigue, consigue porque ya está. Señor, solamente vos podés orar. ¿Qué pasó? Al día siguiente llegó el momento, pa, pa, pa. Cuando tenía que quedar, el Señor empezó a orar y me acuerdo súper bien porque el Señor puso en mi corazón el pedido de oración. Obra a mi favor, que era obedecer a la palabra de Dios. Señor, yo decido caminar conforme a tu verdad. Yo decido, Señor, apartarme de esto. Obra a mi favor, abre puertas, abre caminos donde no lo hay. Y el Señor lo hace. Cuando predisponemos nuestro corazón, pues la obediencia está acá. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios. ¿Qué fue en el caso de Abraham? Padre de la fe, sal de tu tierra. Salió. Empezó una vida de obediencia, de dependencia a Dios. ¿Cuál fue el sumum cuando entregó lo más preciado? Ok, yo tengo el corazón de abrazar. Adoración es obediencia. Cantamos, pensamos que estamos adorando, ¿cierto? Estamos levantando el nombre de Dios en alto, reconociéndolo, estamos teniendo intimidad a través de las verdades que están siendo proclamadas. Pero mi adoración está fuera cuando camino, cuando me voy al trabajo. Nadamán, un hombre valeroso, amado por el rey, un hombre lleno de estrellas, fue confrontado con su orgullo, protestó, pero la orden fue en el Jordán y él obedeció. no fue fácil, se enojó, se fue, pero tuvo quienes le arrastraron, quienes le dijeron, no, hace lo que dice la palabra, lo que te dijo el profeta, obedecer al mandato divino. gracias a Dios por estas personas que nos dicen a veces cállate, a veces hay que perder para ganar, para no destruir nuestras vidas, no destruir tu familia. La obediencia de Nadamán fue fácil, pero el resultado, no fue fácil, pero el resultado fue tan grande que sanó totalmente. Y menciona algo impresionante en el versículo 9, Eliseo le dijo que podía irse tranquilo y se fue, porque el acto de obediencia trajo bendición sobre él. En Hebreos 5, 8 al 9, volvemos al pasaje que leíamos hace rato, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. la agonía de Jesús en el huerto fue algo impresionante prueba que él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia sin embargo él obedeció perfectamente fue una petición ardiente pero fue para hacer la voluntad de Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya él sabe la obediencia ruegos y súplicas un deseo desesperado fue oído a causa de su temor reverente Jesús pidió que pasara de sí esa copa y la copa no le fue quitada sin embargo fue oído porque su oración no fue para escapar de la voluntad de Dios sino para aceptarla y esa oración definitivamente fue oída por lo que padeció aprendió la obediencia dice un comentario bíblico aunque Jesús era Dios y es Dios todavía aprendió la obediencia Dios entronizado en la gloria del cielo sólo puede experimentar la obediencia al despojarse de la gloria del trono y humillarse como lo hizo Jesús Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia él aprendió la obediencia al obedecer Jesús no aprendió cómo obedecer aprendió lo que implica la obediencia Jesús aprendió la experiencia de la obediencia y parte de ese aprendizaje fue soportar el sufrimiento otra vez palabras de Spurgeon dice la obediencia es un oficio en el que un hombre debe ser aprendiz hasta que la aprenda pues no debe conocerse de ninguna otra manera incluso nuestro bendito Señor no podría haber aprendido plenamente la obediencia mediante la observación en otros él personalmente tenía que rendir porque no había nadie que pudiera aprender así impresionante y lo que esa obediencia nuestro Señor trajo a nuestras vidas es libertad es salvación es perdón es bendición para cada uno de nosotros qué impresionante en el capítulo 5 del 8 al 9 pero en el capítulo 15 del mismo en el versículo 15 el mismo capítulo dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda vamos a ir terminando aquí en obedecer a toda autoridad expuesta por Dios esto lo establece la palabra toda autoridad expuesta por Dios nuestros gobernantes en el hogar nuestros padres en la universidad en nuestro trabajo siempre habrá alguien a quien respetar la obediencia es un ejercicio una disciplina un camino de todos los días todos los días decido obedecer a Dios un camino de vida nos queda por recorrer este año y me animo a mí te animo a vos a que en nuestro corazón digamos Señor yo voy a ser obediente el Espíritu Santo conoce y habla el corazón de cada uno el Señor conoce tu situación que te está pidiendo hacer el Señor como Abraham salir salir de tal o cual lugar o avanzar o parar de tener un tiempo de espera y que el Señor te ayude en el tiempo a ser obediente en la espera cada uno sabrá ahora Cristo ya lo hizo por mí y me pide hacer a través de su obra capacitándome a obedecer gloria a Dios Él lo hizo nosotros nos abrazamos a su obra salvificada y Él nos capacita para obedecer Jesús el Hijo Divino vivió una vida perfecta obediencia y sumisión a Dios como representante de su pueblo lo que cumplió las expectativas de los profetas y proporcionó el camino de salvación para el pueblo de Dios Jesucristo vino encarnado para vivir una vida de perfecta obediencia Jesús fue nuestro representante y vivió esta vida perfecta en nombre tuyo en nombre mío para que podamos ser justificados y porque Él lo hizo Él lo pudo Él sabe y puede entender lo que nosotros atravesamos cuando predisponemos nuestros corazones en obedecer y ser fiel al Señor cuántas cosas hemos perdido por la desobediencia de Dios por la queja de nada por no querer doblegar nuestro orgullo y obedecer a la palabra de Dios cuando la palabra te dice perdona no no voy a ser le voy a ser más grande soltar no no voy a soltar salí de tu comodidad tengo algo nuevo para vos no Dios estaba ahí Dios está contigo para ayudarte para ayudarme a obedecer a caminar conforme a su palabra al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él 2 Corintios 5.21 por eso cantamos por eso le alabamos si hay algo que tiene que brotar en nuestro corazón por la obediencia de Cristo es agradecimiento por lo que Él hizo y las bendiciones que trajo para nosotros esa vida esa plenitud del perdón libre de culpa el Espíritu el Espíritu Santo que está en nosotros ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado 1 Juan 3 5 ustedes saben ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado Él te entiende porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo inocente inmaculado apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos Hebreos 7 26 en obediencia Jesús vino por vos vino por mí fruto de su obediencia somos todos los que estamos acá como no agradecerle como no adorar como no levantar un cántico de agradecimiento somos fruto de su obediencia y anclamos nuestras vidas nuestra alma a la realidad a esa identidad que Dios nos acepta a causa de la obediencia de Cristo sin pecado si hay algo que nos separa es el pecado pero la obediencia de Cristo hace posible que te puedas acercar que yo me pueda acercar libremente a su presencia confiadamente a su presencia al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda quien no necesita gracia quien no necesita ese favor de Dios ese socorro cuando quieres obedecer cuando predispones en tu corazón y vienen las circunstancias el oportuno socorro llega a nosotros en su presencia tenemos gran libertad para entrar en cada esfera de la vida sin sobrecargar con otra cosa más que con esa identidad de que somos hijos de Dios y Él lo ganó todo siendo obediente para nuestra libertad en Cristo Jesús ponete de pie si quieres cerrar tus ojos y levantar tus manos expresa tu agradecimiento al Señor así como vemos como hablábamos de la obediencia la obediencia trae bendición la obediencia de Cristo trajo tantas bendiciones a nuestras vidas Señor hoy te damos gracias porque fuiste obediente fuiste a la cruz tomaste mi lugar Señor limpiaste mi vida lavaste Señor hoy queremos correr hacia ti Señor siendo obedientes tomando el ejemplo de nada más Señor ir correr y sumergirnos Señor en ti que tu gracia Señor nos acompañe día a día para ser obedientes a tu palabra a tu verdad que cuando vengan los momentos difíciles los momentos de dificultad en donde estamos Señor nos encontramos débiles nos encontramos Señor en desánimo tú te hagas fuerte Señor tu Espíritu Santo que habita nuestros corazones nos dé la fuerza Señor para caminar en fe de dar ese paso de fe Señor tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí conoces Señor nuestros deseos nuestros anhelos hoy queremos volcar el Señor nuestra voluntad delante de ti Señor queremos tener un corazón obediente a caminar conforme a tu verdad Señor guíanos la promesa tuya Señor es que tu Espíritu Santo nos guía hoy clamamos Señor por ti por tu ayuda por esa gracia para cada día Señor para enfrentar la vida conforme a tu palabra conforme a tu verdad que cada día al levantarnos Señor al tomar decisiones te pongamos a ti en primer lugar en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por tu presencia tu promesa dice Señor donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre tú estás en medio Señor hoy creemos que tú estás con nosotros la palabra Señor que ha sido dada que tu Espíritu Santo pueda sellar Señor en cada uno de nuestros corazones que tu bendición nos acompañe al salir de este lugar en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén 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 Gracias por ver el video